Bueno y te contábamos otra de las historias del día, tiene que ver con un bombero que mata a un delincuente en Villacrespo. Al parecer había dos delincuentes que habían intentado robarle en esta secuencia y en este enfrentamiento el bombero termina matando a uno de estos delincuentes. Ana Ortiz está trabajando con este caso, ¿cómo estás Ana? Buenas tardes. Claro, buenas tardes, estamos en Castillo al 100. Bien, esto es el barrio de Villacrespo y atención con esta información, sucedió hace instantes nada más. En este lugar un bombero de la ciudad de Buenos Aires, del destacamento de Barracas, estaba de franco y es sorprendido por, en principio, porque la información es muy reciente y están investigando, por dos motos. De las cuales se está hablando de cuatro delincuentes que lo interceptan en la esquina que estamos viendo, con un arma blanca lo amenazan, intentan robarle. Y es ahí entonces cuando esta persona, este bombero, comienza a dispararles en esos disparos. Uno cae muerto, estamos viendo la imagen de la persona que muere, el delincuente que estaba en una de las motos. También otro de ellos recibe un impacto de bala en el glúteo que es derivado del hospital Durán. También se habla de otro delincuente que estaría en este momento detenido en la comisaría de la zona y otro más que está retenido en este momento. Es decir, que están hablando de que podría tratarse de una banda delictiva que se acercó a este lugar y que habría atacado y había amenazado hace instantes nada más a este bombero de la policía de la ciudad de Buenos Aires. Están investigando bien entonces cuántos efectivamente participaron de este ataque. Reitero, entonces fue más o menos alrededor de las cuatro de la tarde. Hay cámaras en el lugar, están investigando las imágenes para ver qué fue lo que sucedió y el trabajo de la policía de la ciudad que va a continuar. Hay corte total, hay que decir esto, corte total en Castillo, al 100 desde Castillo, entre La Valleja y también hasta Estado de Israel. Y calculo que este corte va a continuar hasta largas horas de la noche porque, bueno, la investigación es importante. Tenemos un delincuente que está muerto y la investigación que continúa con varios de ellos. La persona que murió, me acaban de confirmar entonces, el delincuente, mayor de edad, más o menos unos 30 años. Ana, enseguida volvemos con vos allí a Villacrespo con la historia de este bombero al que le intentan robar y termina matando a uno de los delincuentes.